Hola a todos indios de las cavernas, rompiendo ecosistemas, aquí llega SmigChin presentando gameplay de Elseworld. Fuera de cámara, así hice la última parte de la misión de habilidades y conseguí esta habilidad que ahora os enseñaré. Esta de aquí que dice, dejas inservible la armadura de tu adversario durante un corto periodo de tiempo y disminuye su defensa en 90% durante 7 segundos. Es bastante buena como dice la descripción de esta habilidad y también conseguí en una misión, vamos a ver si tengo el ítem por aquí. Ah, esto, este ítem que me da defensa más 18, ataque más 3 y ataque mágico más 3. También me da un efecto adicional de velocidad de ataque más 33 y más vida, que está bastante bien y creo que ya no tengo nada más que deciros. Estamos haciendo ahora la misión de, a ver, de cambio de clase que es la última parte, cuando lleguemos a 100 evolucionaremos, por así decirlo, y seremos más fuertes, tendremos más combos y más de todo. Y ahora vamos a, un momento, pasillo en espiral, en normal y después en experto. Voy a equiparme con mi equipamiento, evidentemente. Debería buscarme un arma mejor porque esta arma no es nada buena. Pero bueno, a ver, bien, no tengo nada más. A ver, ¿qué títulos tenemos? Tenemos bastantes títulos, de la verdad. Este parece bueno. Pero bueno, yo me quedo con mi título original, que a mí me gusta. A ver, equipar... En serio. Ah, claro, no me lo puedo equipar porque ya lo tengo equipado, evidentemente. A ver, ¿qué iba a hacer ahora? Así yo iba a ir al pasillo en espiral, en normal solo, y después en experto con más gente, pero antes que todo me tengo que poner las habilidades. Voy a poner esta aquí. Y cambiamos, y ya, podemos irnos. A ver. Ya sabéis que en normal siempre lo hago solo, y después en experto lo hago con más gente. Así exploro un poco yo solito. El mundo no es que sea muy largo, pero es en espiral, como dice el título. Vamos a empezar con este, derrumpemos la armadura. Y le quitamos más vida. Perfecto. Que ya queda poco. Vale, estos los voy a matar con el ataque fuerte. Así. Y bien, ya tengo 41 de 100 de la misión de cambio de clase y podemos continuar. También fuera de cámara me fui a comprar más posiciones de maná, que me van a ir bastante bien. Vamos. Por aquí los matamos también. No son muy fuertes, que se diga. O bueno, o tal vez sea yo el fuerte. No sé. Viene el escudero muerto y continuamos. De momento estoy yendo bastante rápido. Eso es lo que busco. Y rápido. Yo ahora alguien caerá del cielo, pero yo lo voy a esquivar. Bien, derrumpemos la armadura. Y lo esquivamos. Vamos. Perfecto. Nos pasamos también esta parte de aquí. Ahora usaremos una posión de maná. Y nos quedan 4 casillas y el boss. A ver que nos encontramos por aquí. A ver, tú eres un lanchero. Las luces es la suerte que mueren de un golpe. No recuerdo cómo se llamaban ahora. Bien, le rompemos la armadura. Vamos. Lo que más me molesta aquí son los escuderos. La verdad son muy molestosos. Pero bueno, también mueren. Estas luces aquí también molestan. Los que mueren de nada. Pero si no les estás a tiempo, se te van y te molestan. Perfecto. Vale, nos quedan 2 enemigos. Cuidado con la flecha. Y bien. Antes de romper la puerta, creo que aquí abajo había algo, sí. Bueno, vida. Ya la teníamos casi entera, pero no sirve. Vale, ahora a dónde vamos. Vale, nos faltan 3 casillas y el boss. Bueno, jefe, en español. Y continuemos. Bien. Perfecto. Le paramos el ataque al golem. Y aquí tenemos dos caminos. Pero yo sé por cuál tengo de ir. Así que ahora os lo diré. Tenemos que ir por este, por el de abajo. Matamos a este. Y a estos. Si estáis viendo que hay gente a la izquierda, para llegar ahí tenemos que ir por la derecha. Por este camino. Y ya estamos aquí. Y vamos a matar a estos. Bien, son bastante débiles. No tardaremos demasiado. Y ahora sí, vamos por el camino de arriba, que es la salida. Y aquí tenemos una puerta, que la vamos a romper. Y ya nos falta una casilla solo y el jefe. No será muy largo este capítulo, porque el mundo es bastante corto. Pero eso es bueno. Tampoco tengo de hacerlos tan largos, los capítulos. Vamos a morir. Y explosión en espiral y mueren. Vale, aquí hay una molesta luz y un mal estocón. Ay, la luz esa. Vamos. Perfecto, les rompemos la armadura. Y matamos a los tres. Ahora. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda este? A ver si puedo cargar la hora azul con este. No, parece que no me va a dar tiempo. Es la barrita azul que veis arriba. Que se carga con X. Y no la voy a tener llena para el jefe. No. Vamos, no te rompas, no te rompas puerta. Quiero cargar la barra. Y me faltaría una X para cargar la barra. Que bueno, cuando le dé una X al jefe, se cargará. El jefe es un... Te... Te... Te qué? Te cortin... Te... Bueno, algo así. Y... Bien, ya cargamos la barra. Y le hacemos esto. Esto. Y vamos a matarlo ahora. Le rompemos la armadura. Le hacemos... El ataque fuerte. Le quedan cuatro barras. Le queda bastante todavía. Y no sé si... Sí lo voy a matar, pero... No sé si él me va a matar antes que yo lo mate a él. Vamos. Vamos. Está bastante potente, eh. Le quedan tres barras ya. Vamos, carga, carga. Vale, le quedan dos barras. Voy a usar una poción de mana y vamos a seguir. Ah, no. Le he dado fuera. Es que hay veces que le doy fuera de la pantalla. Y se me va... El ratón. Ya, ya casi está muerto. No os preocupéis. Vamos. Y nada, tengo crítico ahora además. Así que lo voy a matar de nada. Y... Moriste. Ahora. Perfecto. Completamos la misión. Y ahora iremos en experto y después haremos PvP. O JSJ. A ver. Bueno. ¡Qué desastre! Bien, no creo que me den ningún ítem bueno. Hemos ido bastante rápido. Hemos tardado nada más cinco minutos. Que eso está bien. Un tiempo bastante bueno. Y tenemos un 37% de experiencia para subir al próximo level. Vamos a completar la misión. Y ahora antes de irme en experto voy a ver el tablón. Si tengo una misión de esas normales para cogerla. Y así ganar un poco más de experiencia. Mira, este es de mi gremio. Tal vez lo invite. No, mejor no. Porque seguro que no tiene que hacer la misma misión que tengo que hacer yo. Y solo lo estaríamos molestando. A ver. Misión. Estándar. No, no hay nada. Bueno, voy a coger la de JSJ. Y ya no queda nada. A ver. Acceder al pasillo en espiral en difícil. Pues yo me voy a ir en experto. Iniciar. Y ahora esperar que venga gente. Bueno, pues. Aquí haré un corte hasta que encontremos a alguien. Y ahora nos vemos. Bueno, ya hemos encontrado partida. Estamos en el pasillo en espiral en experto. Y tenemos de ayudantes una rena y una elises. Bien, ya empezamos bastante fuerte. Pero los enemigos también lo son, ¿eh? Vamos. Hacemos esto. Hacemos esto. Y esto. Y los mato. Los he matado tan rápido porque les he roto la armadura. Y después he hecho el ataque más fuerte que tengo. Vamos a seguir por aquí. Mataremos a estos. Perfecto. Y murieron. Vamos a seguir. La ropa de esa rena es un poco... Simple, ¿no? Bien. Le rompemos la armadura y le vamos atacando. Perfecto. Está muriendo muy, muy rápido. Así que no tardaremos nada en completar esta misión. Les voy a poner una carita feliz. A ver. Ahora. Ahora. Vamos a continuar. La elises ha quedado parada. Estos dos para mí. Correcto. Vamos a matarlos. Vamos. Perfecto. Nos quedan unos cuantos por aquí. Vale, ya podemos... No, no podemos irnos. Tenemos que matar a este primero. Que si nadie lo mata, no... Tendremos que devolvernos para poder pasar a la otra fase. No sé. A ver. ¿Qué nos falta? Nos falta ese de aquí. Y aquí... Bueno, comida. Vamos a romper la puerta. ¿Ese la puedo romper yo? No. No me dio tiempo. Nos quedan tres casillas y el boss. Que las haremos en un momento. Vamos. A ver. Ninguno de estos me interesa. Voy directamente aquí. Y voy a matar a estos. Vamos. Y perfecto. Matamos a los tres al mismo tiempo. Ese... Eso lo tengo que bajar de aquí. Vamos. No puedo darle. Me molesta mucho que esté aquí. Es que no puedo ponerme aquí arriba porque... Si no pasa esto. Bueno, no importa. Ya lo mataré en ellos. Vamos a matarlo. El tiempo del uso de anillo se ha acabado. Eso es malo porque el anillo era bastante bueno. Pero bueno. Vamos a matar a estos. Y perfecto. Nos queda este. Y ya habremos terminado. Seguimos por aquí. Y ahora por arriba. Voy a ver si puedo engañarnos. Y... Y... Y casi, casi, casi engaño a la ericet. Y le hago creer que es por abajo. Pero... Pero bueno. Pero habéis visto que casi le engaño, ¿eh? Y se va por abajo. Por el camino por donde no era. Vamos a seguir. Por aquí cae un golem. Aquí hay otro golem. Y matamos a este. Oh, me ha dado un buen golpe, ¿eh? Y otra vez. Bien, continuamos. Matamos a todo esto. Ah, el escudo ese me molesta. Están bastante fuertes estos aquí, ¿eh? La verdad. Bien, el cerro por la armadura a los dos. Y murieron todos. Creo que ya llegamos al jefe. Sí. Ya llegamos. ¿Y en cuánto crees que lo mataremos? Yo diría que en 20 segundos lo matamos. Voy a contar, a ver. 20, 19, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ah, no, mira. En 15 segundos conseguimos matarle. Está bastante bien. Y bueno. Pues ahora ya iremos a hacer el JSJ. Vamos a ver qué letra sacamos. Les pondremos una cara a femenina. Nadie me derrota tan fácilmente. Y ganamos. Somos level 39. No está mal. Sacamos una S. Nuestras compañeras sacaron una A. La S es mejor que la A, por si acaso. Y vamos a ver. Despejado, valoración, grupo, más experiencia. Tenemos 55. Nos falta la mitad. Un poco menos. Completamos esto. Y ahora sí. Iremos a hacer JSJ. O PPP. Como lo queráis llamar. Aunque ya no tengo el anillo que me subía las habilidades. Eso es bastante malo. Pero bueno. A ver. No tengo nada por aquí. No. Nada que me sirva, ¿no? Así que voy. Creo que me dejo algo. No estoy muy seguro. Pero bueno. Ya tengo 27% para subir el rango S. Que estaría bien si pueda. ¿Qué es esto? Sakurewa te ha enviado una solicitud de amistad. Mensaje que hay. Ya se ha añadido a este como amigo. Vamos a ver. Antes de hacer PPP. Le voy a enviar un mensaje. Hola. Hola. Le dije hola. ¿Qué level era? No lo recuerdo bien. Información del usuario. Rango D. Level 39. Es rango D. Así que no me la voy a llevar a hacer PPP. Porque si no morimos los dos. Me voy a hacer. JSJ. Adiós. Bueno, pues ya le enviamos un mensaje. Y vamos a empezar. A JSJ. Que es lo que estáis esperando, supongo. Vamos a ver. Bien, encontramos. Ah, no, pero. Perdonadme, pero tengo que cancelar. No tengo las habilidades. Que necesito para hacer JSJ. Son. Esto así. Ahora sí. Vamos ahora sí a darle. Esperemos que encontremos tan rápido como hace un momento. Y parece ser que no. Ah, sí. Ahora sí. Y vamos. En el JSJ o en PPP no se pueden usar las posiciones. Nunca lo he dicho. Así que os lo digo ahora. No se puede. Es level 46 de rango A. Dudo que pueda ganar. Pero vamos a ver. Tengo el click fuera de la pantalla. Ahora sí. Vamos. A ver. No tiene casi impacto. Eso es bastante bueno. Podemos ganar. Ah, ese nos va, ese nos va, ese nos va. Vamos. Le doy, le doy. Le quitamos bastante. Vamos. A ver. Ah, no nos quita mucho tampoco, eh. Le podemos ganar. Ah, no. Me canceló la habilidad. Pero tiene poco impacto. Así que podemos ganarle. Porque yo tengo mucho esquivar. Pero igual, es mucho más level que yo. Ah, se me ha laggeado ahí. ¿En serio? Cuesta mucho cogerle. Ah, no me deja, no me deja. Ahora. Vamos. Vamos. Uh, le quitamos mucha vida ahí. Vamos. Bien. Le rompemos la defensa. Y vamos. Lo esquivo, lo esquivo. Perfecto. Se dejó caer. Lo esquivamos. No, no lo esquivamos. Ah, ahí, ahí nos da, nos da. Nos va a matar, nos va a matar. Eh, ¿en serio? Lo esquivamos, lo esquivamos. Pero estamos como ralentizados. Vamos. Y ganamos. Aún no. No. Perdimos. Perdimos por un golpe, eh. No ha estado mal, pero es que se me da muy mal luchar contra este tipo de ADD sucks. Eh, bueno. Con él. Con ese tipo de personaje se me da bastante mal. Y bueno, vamos a hacer otro JCJ. Esperemos ganar esta vez. No quiero que me salga contra él, la verdad. Eh, si no fuera por el level, ya lo hubiera ganado. Vamos a ver. Este level 45 me supera también bastante por el level. Bueno, 6 niveles creo que son. Vamos. Ah, no me dio. Y este sí tiene impacto, eh. Ah, ¿en serio? Ya deja de darme. Bien, le di ahí. Perfecto. Ah, ¿por qué se me va? Me quita mucho más el que yo mirar la vida. Vamos. Además que tiene fuego. Vamos. Ah, ¿en serio? He cliqueado fuera de la pantalla. Vamos. Dale. ¿En serio? Dale. Dale. Pero no huyas. Ven, que tú me estás ganando. Vamos. Este fuego me estaba curando en vez de matarme. Bien. Le damos ahí. Ah, que se nos va. Ahora. Le voy a dar. Sí. Bien. Lo tenemos. Lo tenemos. Y lo tenemos. Ah, se nos cayó. Vamos. ¿En serio? No huyas. Ah, no me diste. Bien. Ah. Odio cuando se me va. Bien. Patada. Y espadazo. Para arriba. Para abajo. Y no te caigas. No me va. Sí, ahí se me dio. Y ahora me va a matar. Además está curando. Ya está. Ya pierdo seguro. Vamos, ven. Ven. No te cures. Yo creo que podría ganarle si no se hubiera curado. Vamos, no te caigas. No me da. Y yo sí le doy. No, morí. Ah, no morí, no morí, no morí. Se quedará inmóvil. No le dio la planta. Bien, no me dio él a mí. Yo creo que la hubiera podido ganar. Lo esquive. Sí, la hubiera ganado si no fuera por la cura. Pero ahora dudo que le gane. Vamos a ver cómo le puedo dar. Ah, no le di. Y morí. Bueno, ya sí. En serio, los dos se me han quedado un toque. Los dos combates de antes. Bueno, ya... Si pierdo será la última. Y bueno. Tampoco ha estado mal. Bueno, porque les hemos bajado bastante vida. Y eran más levels que nosotros. Voy a darle otra vez. Y si pierdo ya es la última. Vamos a ver. ¿Quién nos saldrá? Ahora a ver si será alguien de nuestro level. Y que no sea un ADD. Es rango B, pero es level 46. Me será bastante difícil ganarle. ¿Qué dice? Espero que no seas noob. Bueno. Eso ya lo veremos. Vamos. Vamos. Dale ahí. Bien. He esquivado un golpe ya. Se me está laggeando muchísimo ahí. Tengo algo de lag, creo. ¿En serio? Dios. Se ve fatal ahora, eh. No sé qué pasará. Pero bueno. Si le podemos dar así. Lagger. Bueno. Pero eso no es del internet. Es del PC, eh. Vamos. Le estamos dando. Al menos le estamos dando. A ver si se pone bien ya el PC. No sé qué le pasa. Vamos. Dale, dale. Cogemos eso. ¿Dónde está? Ahí está. Insignia mágica. No me va a servir de nada. Dale, dale. ¿En serio? No te me vayas. Le di ahí. Ah, se me va. Bueno, pues vas a morir igualmente. ¿En serio? Se me está yendo. No puedo moverme bien. No puedo moverme nada bien ahora. Bien. Ahí le dimos. Vamos. Vamos, dale. Voy a coger eso de ahí. Dale. Bien. Le queda poca vida ya. Espero no perder. No quiero perder contra ella, la verdad. Solo sabe que decir no. Bien, lo esquivé ahí. Le di. Le queda poco. Venga, que le queda poca vida ya. Me gustaría cargar 100 de mana. Perfecto. Vamos, muérete. No. Me cogió ya a mí ahora. Le queda un golpe ya. Voy a coger la poción de velocidad. Vamos, que le queda un golpe. Una X, una X, de una X muere. De una X muere. Y murió. Le vamos a poner una careta feliz para que vea que hemos ganado. Qué desastre. Y estamos bastante contentos. Aunque se me ha alegrado un poco al principio, es verdad. Y no sé por qué. Bueno, como hemos ganado, vamos a seguir haciendo PvP hasta que perdamos. Completamos esto. Y seguimos. A ver. Vamos a ver si encontramos a alguien. Pero si le he dado. Ahora sí, vamos a ver si encontramos a alguien rápido. Y sí, podemos continuar. Vamos, carga. ¿Quién tenemos ahora? Vale, tenemos un nivel 48. Y en un mundo que es bastante mejor ella que yo. Le quita esto. Porque es un mundo grande. Vamos a ver. Bien, le damos. No le hemos quitado nada. En serio, ¿por qué se me lagué ahora? Tiene triple viento, así que si me coge con un combo me va a quitar mucha vida. Ah, si tengo que subir yo, porque si no se va a poner la carga hermana. Bien. Se nos cayó. Vamos, ¿podemos esquivarla? No, no. Bueno, hemos esquivado un golpe solo. Mira la vida que me ha quitado con solo ese combo. Pero yo también le quito, ¿eh? Y le quito bastante. Vamos. Vamos. Vale, ahí. Perfecto. Venga, que la matamos. Podemos matarla. A ver, aquí... Creo que había visto algo por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para abajo. Venga. Levántate. Esquívalo. Vamos. Me quita bastante. Pero si puedo levantarme... Ahora. Ah, se ha dejado caer ahí. Vamos. Vamos. ¿En serio? Ya he dejado de huir. Hago que estoy inmóvil. A ver si viene. No, no viene, ¿no? No. ¿Dónde está? ¿En serio? Ya he dejado de esquivar. Mira, estoy encima de tu planta, ¿no? ¿Vas a venir? Eso nunca lo debéis hacer. Huir así del enemigo. ¿Por qué no? Vamos. Vamos, esquívalo. Déjate caer, al menos. Cógelo, cógelo. Pues no sé cómo ganarle, la verdad. No, si me dejo dar por esa piedra voy a morir. Bueno, pues... Piedra no. Hoja. Insignia de defensa... Ah, no. No me salió bien. Vamos. Ah, tiene insignia de defensa ya. Y voy a morir ya. Sí, morí. Mira, eso nunca lo debéis hacer, eso de correr. Está bastante mal. Y bueno, pues... Hasta aquí llegamos. Esperemos que salimos ya. Nunca, nunca debéis correr. Si no, os llamarán runers. A ver, vamos a ver. En el próximo episodio haremos la cripta, normal y experto. Y bueno, eso era todo. Espero que os haya gustado. Darle like, comentar, compartir si podéis. Y muchas gracias por verlo. Adiós, adiós, adiós. 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 ¡Gracias!